El artista no es como lo pintan, es el nombre del documental realizado por los angileños David y Diego Melo, dos productores que mediante el audiovisual realizaron una exploración sobre el oficio de ser artista a través del pintor Juan Rivera. De forma mítica se recorre el rumor que en el municipio de San Gil en cada casa hay como mínimo una obra de Juan Rivera. En el documental las cámaras siguen a Juan Rivera en uno de sus días como pintor desarrollando un diálogo íntimo, un ritual que repite diariamente desde hace 23 años. Para mí es muy importante porque es como un reconocimiento, un producto a mi trabajo, un logro más para mi manera de pintar, mi manera artística, mi carrera artística por decir algo, para mí es algo grande. El documental se estrenará en el Festival Internacional de Cine en Tunja, por eso es importante la presencia de Juan Rivera allí para reconocer su trabajo y representar a San Gil. En manos de los que quieran ayudar está el aporte que quieran realizar económico para costear el viaje de este fin de semana a Tunja Boyacá. El pueblo sabe, se vende muy económico porque por eso todo el mundo tiene un cuadrito mío casi, porque yo no puedo pedir por un cuadro lo que piden otros artistas. Y puedo pedir, pero no hay que en cuando lo vendo. Sí, la lógica es a todo eso. Yo voy comiendo, colando y al pie a la tama, como dice el cuento. Entonces la idea sería que ya que salió el proyecto, es la participación del documental que me hicieron en el Festival Internacional de Cine en Tunja, sería pedirle la colaboración a los angileños que me hicieran el favor y me colaboraran para lo que es los viáticos, comida y lo que se necesite por allá. Lo que más puedan, les agradecería como en homenaje a mi trabajo por ellos, por San Gil y el tesoro que les he dejado.